En este video vamos a ver qué significa la oferta en economía, cómo funciona una curva de oferta individual y cómo se construye la oferta de mercado de un bien. La oferta es la cantidad de un bien que un vendedor está dispuesto a ofrecer a cierto precio. Por ejemplo, en la gráfica podemos ver la curva de oferta típica de un vendedor de gaseosas como Pedro. Si el precio de la gaseosa es un dólar, Pedro decide no vender ninguna gaseosa porque es un precio muy bajo y poco rentable, por eso se ubica en el punto A. Pero si el precio aumenta a 3 dólares, se va volviendo más rentable vender gaseosas, entonces Pedro ofrece más gaseosas y ahora vende 4, por eso se ubica en el punto B. Así, a medida que vaya subiendo el precio, más ganas se obtiene Pedro, entonces contrata más trabajadores y compra nuevas máquinas para ofrecer más gaseosas. En resumen, como podemos ver en la gráfica, la curva de oferta no es más que la relación de precio y cantidad que está dispuesto a vender nuestro amigo Pedro. En este caso solo mostramos la oferta de un vendedor. La oferta de mercado es la suma de las ofertas de todos los vendedores de gaseosa en una economía. Para simplificar y facilitar el ejemplo, supongamos que en el mercado hay solo dos vendedores de gaseosas, Pedro y Janet. Teniendo las dos curvas de oferta de cada uno, simplemente se suman las ofertas individuales horizontalmente, es decir, a un precio de un dólar ninguno de los dos vende gaseosas, por eso la oferta total es cero. Pero a un precio de 3 dólares, Pedro vende 4 gaseosas y a ese mismo precio Janet vende 3 gaseosas, entonces en total en el mercado se venden 7 gaseosas a un precio de 3 dólares. Y así, de esta sencilla manera se construye la curva de oferta de mercado de cualquier bien. Espero te haya servido el video y si quieres saber por qué se desplaza la curva de oferta, te invito a ver el capítulo número 4 en la sección de microeconomía del canal.